Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al programa. Hoy tenemos un tema, wow, está buenísimo el tema del día de hoy. ¿Qué harías si los celos te están volviendo loca? ¿Cuál color? Eso será tu esposa que ha tenido que aguantarte a ti y obviamente tiene que estar celosa. Obvio, obvio, aunque tampoco de papacito no tienes nada, pero bueno. Bien, nuestros invitados del día de hoy, nuestros invitados del día de hoy están realmente desesperados. Dicen que sus esposas están desquiciadas, que han perdido totalmente la razón. Los siguen, los acosan. Cuando llegan a la casa les hacen lo que le hacen a Huaycoloro. Los huelen, los huelen. Y les han amenazado, las han amenazado, ya está tú pedido, con cortarles la cosa. Huaycoloro hace así, hace así Huaycoloro por si acaso, dice. Dicen que Huaycoloro, me han contado los otros camarógrafos, que duerme con una almohada, acá y todo con soga, por si acaso, dice él. No se muevan que regresamos con, los celos me están matando.